Este momento histórico en nuestro programa, 50 años de historia jamás se ha revelado el rostro del Chacal. Hoy día ustedes son las encargadas de hacerlo. Aquí tenemos al Chacal de la Trompeta, a Bucheo para él. Muy bien, dos rondas de preguntas. La traductora oficial, Alejandra Espinosa. ¿Qué te gustaría preguntarle a ti al Chacal? ¿Quiere saber si es de piel trigueña? ¿Quieres saber si es de piel trigueña? Sí. Dice que no te importa. Que no te importa, ok. A ver qué dice la segunda participante entonces, cuál es la pregunta. A ver, yo quiero saber, tanto que criticas a todos los artistas buenos y de pronto no tan buenos que pasan por aquí, ¿sabes tocar la trompeta? Que mejor que tú, sí. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta para Marina Ruiz. A ver, Chacal, cuéntame, ¿tienes algún otro rol en este programa de Sábado Gigante? Dice que no te entendió nada de lo que dijiste. Hombre, vamos a la cuarta participante, Margarita de Montecristo. No, Marisela. A Marisela, pero con una cara de Margarita que no te la puede. Vamos entonces, Marisela de Montecristo, ¿cuál es la pregunta tuya para Chacal? A ver, dime si tú has estudiado música. Dice que sí, que mejor que tú cuando tocas el violín. Viviana Ortiz, pregunta de la última de la primera vuelta. Bueno, mi pregunta para ti sería la siguiente. Además de ser el Chacal, ¿tienes algún otro trabajo dentro de una edición o fuera de una edición? No, dice que es a lo único que se dedica. Sí, no te agaches más, Alejandra. Vamos a la segunda vuelta. Quiero saber si tienes destrezas para bailar, cantar, algún otro talento. Dice que todo lo que hace, lo hace mejor que los dominicanos. Oye, es una ofensa para los dominicanos, no se la voy a aceptar. ¡Fuera! ¡Y fuera! Irrespetuoso. A ver. A ver, el Chacal, el Chacal, el Chacal. El Chacal, ¿no? ¿Hombre o mujer? Dice que, ¿qué te importa? Pues estoy tratando de averiguar quién eres. Marina Ruiz. A ver, Chacal, cuéntame, ¿y cuántos años tienes? ¿Qué dice? No le entiendo, creo que está viejita, porque no le entiendo. Dice que tiene la edad de tu papá. Ah, ya está vieja. A ver. Marisela, con cara de margarita. A ver, ¿te gusta la animación? Si eres animador. Dice que es tan bueno animando que cuando don Francisco se vaya, él se va a quedar con él. ¡Ay, ay, ay! Diviana Ortiz, la última pregunta. Ay, última pregunta. Bueno, ¿eres de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela? Hola, ¿de dónde eres? ¡Una pregunta! Dice que él pertenece al mundo. Al mundo, muy bien. Dame un nombre tú, ¿quién crees tú qué es? Julio Zavala. Julio Zavala. Roger Borges. Yo pienso que es Roger Figueroa. ¿Roy? ¿Roy de Figueroa? ¡Roy de Figueroa! ¿Ah? ¿Roy de Figueroa? ¿Roy de Figueroa? El novio de Alejandra, el esposo. El esposo de Alejandra, Aníbal Marrero. Podría ser algún sobrino de Don Francisco. Un sobrino de Don Francisco. ¡Redoble de tambores! ¡Histórico! ¡Grito del público! ¡Sáquele por primera vez la capucha! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡No! ¡Déle vuelta, por favor! ¡No, no! Yo, esto es un fraude. Yo dije que aquí se sacaba la capucha. ¡Suéltelo! Y le sacan la capucha para ver quién es realmente el chacal. Hoy, por primera vez en el programa, vamos a ver quién es el chacal. Y las carceleras que me vayan a ver a la noche, por favor. ¡Ahí viene el chacal de la trompeta! ¡Increíble el chacal! ¡Por primera vez despeinado, Osmel Figueroa, aquí en el programa! ¡Osmel Figueroa! ¡Por favor, no me canso en la cañita! ¡Es una meca entre Osmel Figueroa y Osmel Sousa! ¡Mañana! Osmel Sousa está a cargo de elegir con el jurado a la belleza latina, a las 8 o 7 centros. ¡Voten por ella! ¡Aplaudan a Audrey, a Bárbara, a Marina, a Marisela, a Viviana! ¡Increíble el chacal! ¡Gracias!